Por favor, quiero ir a Forlí. Buenos días, señor Silvestro Faccini. ¿Es así, correcto, la pronunciación? Sí, buenos días. Buen día a todos los escuchadores del FM del Lago. Mi nombre es Silvestro Faccini. Yo soy italiano. ¿Se da cuenta más? Sí, por supuesto. Estoy aquí viviendo en Posadas. Tengo a mi familia en Posadas y visitando a ustedes acá en Candelaria. Es una ciudad que conocí casualmente hace dos semanas y me gustó mucho, por eso vengo a visitarlos. Bueno, muchísimas gracias. Usted es productor de videoclips musicales. Sí, yo soy productor de videoclips musicales de un músico italiano que se llama Ciro Faccini. Es un músico que toca saxo y clarinete. Y ha realizado para él seis videoclips musicales, perdón, dos videoclips oficiales, sobre todo de un tema famosísimo en Italia en este momento que se llama Dulce Recuerdo. Sería en español Dulce Recuerdo. Es un vals para saxo, es un solista y cuenta la historia de un turista argentino que se va a Italia y casualmente encuentra un saxofonista. Y sobre este tema tan lindo, nace una historia de amor. Ha sido grabado en Italia, como todo el disco, el track número siete del disco auténtico. Y del mismo disco hay también otro videoclip de Polka, sobre todo. Y además he producido también un videoclip del título Bienvenido, Vende, que es música para banda. Este también es un videoclip que hay que verlo, grabado también es en Italia. Pronto vamos a hacer algún videoclip en Candelaria. Sí, por supuesto que sí. Bueno, señor Silvestro, tenemos también otra premisa para darle a toda la audiencia y por supuesto para darle a usted. Porque está directamente desde Italia su hermano, la artista, la figura principal a la cual usted representa, el señor Ciro Facchini. ¿Es así? Buenos días, Ciro. ¿Cómo te va? Sí, muy bien. Buenos días, Marcelo. Mi nombre es Ciro Facchini. He escuchado lo que dice mi hermano, que lo saludo. Bueno, acá en Italia son las 16 y 12 minutos. Entonces estamos en directo y gracias por invitarme, sobre todo a vos, Marcelo, a FM del Lago y TV Cable Candelaria, que yo no conozco esta ciudad, pero pronto me gustaría conocerla. Bueno, es un gusto recibirte, Ciro, en esta llamada tan importante para nosotros. Te dejo un momento charlar con tu hermano, con Silvestro. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me presento. Yo vivo yo también en Argentina hace bastante tiempo. Soy músico, compositor, toco sax clarinete y he producido en Argentina tres discos. Y hay uno videoclip donde el productor es mi hermano. Lo disco que estoy hablando, el primero es auténtico. Que como digo bien, mi hermano Silvestro hay un tema que se llama Dolce Ricordo, que es un vals, que está muy... está muy metido acá en Italia. Se escucha mucho por televisión y radio, esto me llama de orgullo. Y invito a toda la gente que lo pueda escuchar. La característica mi es que son vals, polca y mazurca. Y también hay un tango. Entonces, justamente, hace parte del segundo álbum, Argentina Mía, donde hay un tango que se llama Bienvenido y otro que yo que cantaba. Y el tercer disco que yo y sé, como dice mi hermano, es Bienvenido a Band, es música para band. Entonces, lo que me inspira mucho es Argentina. La mayoría de mis temas lo compuse justamente allá en Argentina. Y que yo estoy bastante frecuente allá. Ahora me encuentro en Italia porque tengo alguna habitación, alguna radio. Y hay un concierto especial donde toca algunos temas míos el lunes que viene en la República de San Marino. No es tampoco Italia, República de San Marino. Entonces, muy feliz de todo lo que nos está pasando. Bueno, Ciro, vos sos músico, compositor y músico. Pero, ¿estás produciendo música para otros artistas, Ciro? Sí, yo soy músico, autor y conmigo colabora también otro tipo de músico. Hay músico, se llama Víctor Skolusky, que es de Buenos Aires, que con él hicimos algún tema, algún bass talento, algún tango. Y también, últimamente, con otro músico de Brasil. Y también, una primicia, dentro de poco tiempo, van a salir dos videos. Uno es un bass cantado y otro es un tema de música pop con una autora también misionera. No voy a decir el nombre, quiero que sea una primicia, pero esto en mayo seguramente tenemos los dos videos donde la música es mi, de otro autor italiano, y la letra es de esta persona misionera y de mi hermano. Entonces, seguramente la vamos a mandar a dibujarle Candelaria y, naturalmente, Jaime del Lago.